¡Hola, Sandra! ¡Eres tú! ¿Cómo estás? ¡Hola, Sandra! ¡Eres tú! ¿Cómo estás? ¡Oh, qué buena sorpresa verte, Tom! Estoy bien, gracias. ¿Y tú? ¡Oh, qué buena sorpresa verte, Tom! Estoy bien, gracias. ¿Y tú? También estoy bien. He querido hablar contigo sobre algo desde hace mucho tiempo. ¿Puedes hablar ahora? También estoy bien. He querido hablar contigo sobre algo desde hace mucho tiempo. ¿Puedes hablar ahora? He sentido que nuestra amistad ha estado un poco distante últimamente. He sentido que nuestra amistad ha estado un poco distante últimamente. ¿De verdad? No me había dado cuenta. Lo siento. Es solo que tengo mucho trabajo y los niños... Está bien. Solo quiero asegurarme de que aún estamos en la misma sintonía. Valoro mucho nuestra amistad y quiero asegurarme de que sigamos siendo cercanos. Valoro mucho nuestra amistad y quiero asegurarme de que sigamos siendo cercanos. Por supuesto, yo también valoro nuestra amistad. Solo he estado muy ocupada. Por supuesto, yo también valoro nuestra amistad. Solo he estado muy ocupada. Lo entiendo. Yo también he estado ocupado. Lo entiendo. Yo también he estado ocupado. Pero creo que es importante que hagamos tiempo el uno para el otro. Incluso si es solo una charla rápida o un rato juntos. Pero creo que es importante que hagamos tiempo el uno para el otro. Incluso si es solo una charla rápida o un rato juntos. Definitivamente estoy de acuerdo. Hablaremos pronto para ponernos al día. Definitivamente estoy de acuerdo. Hablaremos pronto para ponernos al día. Suena genial. ¿Qué tal si nos encontramos para almorzar la próxima semana? Suena genial. ¿Qué tal si nos encontramos para almorzar la próxima semana? Perfecto. Hagámoslo. Perfecto. Hagámoslo. Genial. Estoy deseando que llegue. Y asegurémonos de mantenernos en contacto con más frecuencia. Genial. Estoy deseando que llegue. Y asegurémonos de mantenernos en contacto con más frecuencia. Definitivamente. Las amistades requieren esfuerzo. Definitivamente. Las amistades requieren esfuerzo. Lo mismo digo. Gracias por ser una gran amiga. Lo mismo digo. Gracias por ser una gran amiga. Gracias a ti también. Eres un gran amigo también. Gracias a ti también. Eres un gran amigo también. Hola, Tom. ¿Cómo va tu día hasta ahora? Hola, Tom. ¿Cómo va tu día hasta ahora? Hola, Sandra. Va bastante bien. ¿Y el tuyo? Hola, Sandra. Va bastante bien. ¿Y el tuyo? Bastante bien también. Gracias. Entonces, ¿dónde vamos a comer hoy? Bastante bien también. Gracias. Entonces, ¿dónde vamos a comer hoy? Estaba pensando en probar ese nuevo restaurante japonés de Malasaña. ¿Qué te parece? Estaba pensando en probar ese nuevo restaurante japonés de Malasaña. ¿Qué te parece? Suena bien para mí. Me encanta la comida japonesa. Suena bien para mí. Me encanta la comida japonesa. ¡Genial! Entonces, ¿qué has estado haciendo últimamente? He estado ocupada con el trabajo, pero finalmente logré hacer un viaje corto a las montañas el fin de semana pasado. ¿Y tú? He estado ocupada con el trabajo, pero finalmente logré hacer un viaje corto a las montañas el fin de semana pasado. ¿Y tú? Yo también he estado ocupado, pero logré ir al cine durante el fin de semana. Estuvo muy bien. Yo también he estado ocupado, pero logré ir al cine durante el fin de semana. Estuvo muy bien. ¿Cuál viste? ¿Cuál viste? Ví la nueva película de ciencia ficción. Fue muy interesante y tenía unos efectos especiales geniales. Ví la nueva película de ciencia ficción. Fue muy interesante. Y tenía unos efectos especiales geniales. ¡Eso suena interesante! ¡Me encantan las películas de ciencia ficción! ¡Tendré que verla! ¡Eso suena interesante! ¡Me encantan las películas de ciencia ficción! ¡Tendré que verla! ¡Tendré que verla! Definitivamente. Entonces, ¿tienes planes para el fin de semana? Definitivamente. Entonces, ¿tienes planes para el fin de semana? Todavía no, pero estaba pensando en tal vez ir a la nueva exposición de arte en el museo. ¿Y tú? Todavía no, pero estaba pensando en tal vez ir a la nueva exposición de arte en el museo. ¿Y tú? Todavía no tengo plan. ¡Disfrutemos del almuerzo! Todavía no tengo plan. ¡Disfrutemos del almuerzo! Hace tiempo que me gustaría planear un viaje a la playa. ¿Te gustaría que vayamos juntos? Hace tiempo que me gustaría planear un viaje a la playa. ¿Te gustaría que vayamos juntos? Hace tiempo que me gustaría ir a la playa. ¿Cuándo te gustaría ir? Sí, me encantaría. Sería genial tener unas vacaciones relajantes en la playa contigo. ¿Cuándo te gustaría ir? Estaba pensando en ir a mediados de abril. ¿Te iría bien? Estaba pensando en ir a mediados de abril. ¿Te iría bien? Sí, eso suena perfecto para mí. Ya estoy emocionada por el viaje. Sí, eso suena perfecto para mí. Ya estoy emocionada por el viaje. Genial. Podemos buscar alojamiento en un hotel frente al mar. Hay algunos hoteles realmente agradables cerca de la playa. ¡Genial! Podemos buscar alojamiento en un hotel frente al mar. Hay algunos hoteles realmente agradables cerca de la playa. ¡Eso suena perfecto! Podemos buscar un lugar que tenga buena comida también. ¡Eso suena perfecto! Podemos buscar un lugar que tenga buena comida también. ¡Me encanta probar nuevos restaurantes! ¡Me encanta probar nuevos restaurantes! Sí, definitivamente. Hay algunos restaurantes realmente buenos en esa zona. Sí, definitivamente. Hay algunos restaurantes realmente buenos en esa zona. Además, podemos hacer algunas actividades divertidas, como hacer surf o una caminata por la playa. Además, podemos hacer algunas actividades divertidas, como hacer surf o una caminata por la playa. ¡Eso suena emocionante! ¡Será genial pasar tiempo juntos y hacer algunas actividades divertidas! ¡Eso suena emocionante! ¡Será genial pasar tiempo juntos y hacer algunas actividades divertidas! ¡Estoy emocionada por las vacaciones! ¡Estoy emocionada por las vacaciones! ¡Yo también! ¡Va a ser un gran viaje! ¡Ahora hablemos sobre lo que tenemos que empacar y planificar! ¡Yo también! ¡Va a ser un gran viaje! ¡Ahora hablemos sobre lo que tenemos que empacar y planificar! ¡Sí, tenemos mucho que planificar, pero estoy segura de que lo pasaremos genial! ¡Continuará! ¿Quieres aprender español de manera divertida y fácil? ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Cada domingo, un nuevo vídeo! ¡Suscríbete al canal!